La Consejalía del Ayuntamiento de Santa Lucía te invita a participar en la elección de la alegoría del carnaval 2019. Decide a través de tu voto si quieres viajar a Nueva York, a la Gran Manzana, visitar un carnaval de otro planeta o sumergirte en el mundo de la revista y convertirte en una gran vedette en carnaval. Cuando pensamos en una gran ciudad, la primera imagen que acude a nuestra cabeza sin duda es Nueva York. La ciudad, como dijo Sinatra, nunca duerme, fuente de inspiración para artistas de todas las disciplinas. ¿Por qué no convertir la avenida de Canarias en Times Square o la quinta avenida en carnaval? Desconocemos si existe vida en otros planetas de la galaxia, pero desde siempre la imaginación ha jugado con esta posibilidad, dando pie a la creación de seres provenientes del espacio en naves fabulosas. Podría ocurrir que en el carnaval del próximo año, miles de estas criaturas desembarquen en nuestro carnaval. La revista es un género musical que marcó toda una época en nuestro país, la versión autóctona de los musicales americanos o parisinos, en lo que todo lo que se decía o cantaba contaba con un doble sentido. La socarronería y la pluma pueden ser las protagonistas de nuestro próximo carnaval. Puedes realizar tu voto hasta el domingo 10 de septiembre de 2018. Solo tienes que acceder a la página web del Ayuntamiento www.santaluciagc.com y votar el tema que más te guste para los carnavales de Santa Lucía 2019. El pasado sábado el Teatro Víctor Jara acogió un concierto con tintes solidarios para los niños, niñas y jóvenes que están en San Juan de Dios en Las Palmas. La Asociación Cultural Sol y Viento protagonizó este concierto interpretando temas musicales variados y conocidos que delitaron al público presente. Contando con la participación de la bailarina Paulina Ramírez y alumnado de su academia, además de la voz de José Santana, que puso el broche especial a este encuentro. Esta gala se celebró a beneficio íntegramente de la Fundación de San Juan de Dios, que recaudó la ayuda y colaboración de las personas que compraron la entrada a tan solo 5 euros, incluso para la fila cero, sumando una cantidad que servirá para que San Juan de Dios pueda continuar con el trabajo de rehabilitación de distintas discapacidades físicas y en la formación y aprendizaje de los niños y niñas desde temprana edad. Nosotros tenemos que dar ese plus de atención integral a las personas que tenemos allí. No todo lo que ofrece desgraciadamente las entidades públicas completan la atención. Tenemos que hacer estos pequeños gestos de solidaridad si no nos llegamos y dar calidad al trabajo que hacemos significa que necesitamos de toda vuestra ayuda. Actividad tan importante y necesaria la que se realiza y que ustedes mismos pueden conocer y valorar en la propia Fundación, que se encuentra en El Lazo, en las Palmas de Gran Canaria, donde toda aportación y servicio se hace siempre presente y necesaria. San Juan de Dios forma parte de la vida de todos los canarios. San Juan de Dios Gracias por ver el video.